bueno hoy vine a ver el nido de los colibríes porque me llamó la atención pues la avispa que están viendo y me di cuenta de algo que para nada es raro quién sabe por qué razón motivo circunstancia pero como podemos ver parece que hay uno de los pichones murió o está en estado de descomposición en cambio el otro está bien grande y gordo entonces pues aquí como en muchas especies se aplica la ley de supervivencia también podemos ver que parece que el otro pichón está un poquito mal herido tal vez o fueron atacados por alguna vez más grande ya que los colibrí después su pequeño tamaño es una gran desventaja entre otros creadores pero como podemos ver en el otro pichón si está herido es la abeja la avispa se está aprovechando esto aunque suene cruel pues así es la madre naturaleza vamos a ver si este pichón logra sobrevivir pero así es la naturaleza muy cruel y muy hermosa la ley de más fuertes siempre se aplica en todas las especies entonces pues vamos a ver a más futuro como siguen aunque les ocurrirá pues a los pichones de este nido que no se apagó en todas las especies es una gran desventaja que se aplica en todas las especies y